y qué pasa chavales aquí estamos en un nuevo vídeo de gta 5 con mi compañero giovanni me va a echar una manita aquí a hacer el duplicado de coches vale es el único método hasta el momento que está funcionando así que aprovecharlo todo lo que podáis ya sabéis que te ayuda o concha una manita así que vamos a líos aquí tenéis mi albani verde tuneado como siempre yo siempre puedo ver no sé por qué mi color favorito así que ya sabéis chavales metemos el coche de centro de operaciones el compañero tiene que tener su coche perdón su coche su centro de operaciones al lado vale y operación vamos a montar triángulo mantenemos el botón opción del mando y damos un toque al l2 para acelerar y a la vez soltamos el botón opciones y como veis tardó un poquito a mí me sacó a la calle y vamos a entrar entramos solos y como veis ahora cuando salga aquí tenemos el coche duplicado uno encima de otro tuve suerte que me salió a la primera en este caso vale ahora lo tenemos que hacer es salir a la calle realice centro de operaciones y vamos a solicitar una facio si no estáis en el club de moteros nos juntáis en este caso de que no esté no estáis dentro solicitamos facio y a la primera no viene la moto o sea que volver a solicitar la otra vez y ya como veis en el minimapa aparece ahí vale a mi compañero que se está pegando con con unos bomberos bueno volvemos a almacenar lo que es la moto en el club de moteros y ahora vamos al centro de operaciones y solicitamos el vehículo personal del centro de operaciones no el personal que tengáis en vehículo personal en este caso sino el que está dentro del centro de operaciones hay que solicitarlo vale aquí lo con cámara rápida aquí tenemos el coche que estaba en el centro de operaciones y yo voy a coger en este caso y lo voy a guardar dentro de mi garaje que tengo aquí en este caso lo tenía también incluso lleno porque tengo muchos muchos coches por aquí y bueno lo sustituí por el que había aquí que se irá al otro garaje que estaba que tenía hueco y en este caso como yo no podía volver a solicitar otro coche lo que hice fue comprar un coche compramos el gratuito el RH8 gratuito el RH8 gratuito ya sabéis vale yo lo solicité el RH8 bueno lo solicité no lo compré perdón lo compré y se me fue al al garaje que tengo aquí vale bueno aquí tenía el coche muy encima y no me dejaba entrar tuve un poco para atrás vale me meto la oficina donde tengo el LG cogemos el LG que tenemos aquí nuevecito y nos lo damos para el centro de operaciones para nuestro centro de operaciones vale en este caso a mí me ponía que la plaza de aparcamiento está ocupada le dije que sí ahora ya lo veréis cuando entréis dentro como está el otro coche veis se ha quedado aquí bugueado un coche con otro lo único que dice aquí también fue entrar volver a salir simplemente era por el hecho de que no tuviera el coche mal puesto que no hay ningún problema no tenéis que salir si no queréis en caso de que el coche esté en mala posición pero bueno yo entré salí y ahora como veis tengo el coche justo lo que es encima de de la de la dúplica vale bueno pues aquí lo que tenemos que hacer es esperar a mi compañero yo estaba esperando a mi compañero que fuera a su centro de operaciones vale y tenemos que abrir ahora lo que es el teléfono irnos a waltzor vale y comprar como veis internet teléfono de internet y está aprendo compañero que llegará a entrar a lo que es el su centro de operaciones vamos a ir aquí me confundí vale vamos a comprar lo que es el espacio vacío vale en plaza de aparcamiento espacio vacío y antes de comprar vuestro compañero tiene que estar dándole en la puerta del copiloto vale intentar abrir el coche es triángulo triángulo todo el rato sin parar vale darle que vuestro compañero esté continuamente dándole a querer entrar al coche vuestro que saldrá duplicado en su centro de operaciones vale y esperar y cuando vuestro compañero os diga que ha empezado comprar lo que es el espacio vacío vale vuestro compañero sigue todavía dándole lo que es el a querer entrar a vuestro coche como veis aquí se me ha puesto el espacio vacío y sigue el coche aquí vale vuestro compañero tiene que seguir todavía dándole problema que tiene el compañero hay un poquito y dándole al botón pero bueno ahora vosotros os colocáis aquí detrás de la puerta medio abierta le dais a triángulo para volver a entrar a vuestro coche y tiene que pegar ese salto hacia vuestro coche vale y ahí ya en ese momento ya vuestro compañero puede dejar de darle lo que es el botón de un triángulo ya a vuestro compañero yo no no es necesario que haga absolutamente nada más ahora nosotros cogemos vamos al móvil vamos otra vez a water vamos a cambiar nosotros en el espacio 3 vamos a hacer una renovación como en la plaza de aparcamiento que nos costará 195 pero no lo vamos a no lo vamos a comprar en este caso antes de comprarlo mantener a apretado el r2 siempre apretado y le dais x triángulo muy rápido como veis yo le di demasiado rápido y no me llegó a comprarlo así que volvemos a repetir la operación plaza de aparcamiento para 195 encima r2 siempre apretado y rápidamente x triángulo vale como veis aquí yo tuve un fallo y en ese caso compré lo que es la plaza para que veáis lo he dejado para que veáis que aunque la compréis no hay ningún problema siguen estando los coches y todo sigue estando igual veis aquí está ley encima del duplicado ahora volvemos a hacer misma operación cuando nos haya salido este error en caso de que vosotros la compréis el problema vuestro compañero tiene que volver a hacer exactamente lo mismo vale yo estoy esperando que el compañero volverá a su centro de operaciones para ellos seguir y comprar el espacio vacío vaya mejor está dentro le di y vuelve otra vez a estar todo conforme estaba antes y vuestro con bueno en este caso sigue dando igual pero que sabéis que al renovar nos tira la calle ningún problema volvemos a entrar o compañeros sigue dándole sigue dándole a lo que es el triángulo la puerta del copiloto acordaos siempre puerta del copiloto para poder entrar y yo intento ir despacito como veis con triángulo apretado para que el muñeco haga ese salto vale y se meta dentro de lo que es el vehículo sin necesidad de de abrir la puerta ni nada un momento aquí que me falló y estaba intentando lo poco a poco para que vinciera ese ese salto vale a ver si me no había manera no había manera no había manera de que entrara pero bueno nosotros y intentando lo yo mantener este ángulo veis en este caso me funcionó mantenéis triángulo o vais moviendo y entráis al coche y volvemos a hacer la misma operación de antes hará ya vuestro compañero ya puede soltar el gatillo bueno este caso el botón y volvemos a comprar el espacio 3 plaza de apartamiento y r2 a mantener mantenerlo apretado y como veis he vuelto a fallar luego de hacer muy rápido lo he dejado todo para que veáis en caso de que falleis y veáis incluso si lo hacéis muy rápido vale misma operación r2 han tenido x triángulo aquí me equivoco vuelvo a fallar hay veces que lo quieres hacer tan rápido que fallas y es normal chavales es muy normal seguimos otra vez y está ya es la buena r2 se ha mantenido apretado y seguimos fallando no era la buena volvemos a intentarlo otra vez espacio 3 hace vacío que teníamos cambiamos por plaza de aparcamiento renovar r2 y x triángulo rápido muy rápido vale como veis ya ha salido a la calle con el vehículo vale ahora lo único que podemos hacer es básicamente lo podemos guardar lo podemos vender o incluso podemos volver a entrar con él al centro de operaciones y volver a duplicarlo nuevamente y como veis también lo que es la matrícula coge la matrícula que son matrículas limpias del lg rh 8 que nosotros habíamos perdido en venís voy a saber no nos cuesta dinero y así podríamos estar continuamente duplicando y guardando el problema nuestro compañero tiene que estar ahí aquí dándonos pero bueno es un momentito creo que no creo que es una ayuda muy mínima que yo creo que no hay ningún problema en que nuestro compañero nos ayude así que nada chavales hasta aquí el vídeo nos vemos en el próximo chao chao